Hola, mi nombre es Jairo Hernández, soy el jefe del Departamento de Educación Física del Gimnasio Campestre. Quiero invitarlos a que ingresen al curso de Investigación Docente, Maestro Investigador. Es un curso bastante agradable que ofrece conceptos y elementos bastante puntuales que te permiten ser un buen investigador y llevar la investigación a la escuela.